Estamos acá con el Consejo Municipal en pleno, haciendo una visita de campo y verificando las decisiones unilaterales que está tomando la concesión de BISAF. Esto es una cuestión que no fue socializada con el Consejo Municipal, están atentando contra los intereses de toda la comunidad, de la comunidad empresarial, de la comunidad trabajadora y el Consejo Municipal, junto con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, estamos presentes acá, estamos realizando esta salida de campo para verificar la afectación que están teniendo las decisiones unilaterales de la concesión en perjuicio de la comunidad del municipio de BISAF. Hoy en una visita desde el Consejo Municipal, en pleno, haciendo una revisión de lo que está ocurriendo, no solo en la novena con novena, sino en la novena con 13, en la novena con 15 y en la novena con 25 que nos cerraron la salida sobre la autopista, sobre la avenida principal. Cada día más complicados en movilidad, pero también afectando todos los barrios circundantes, mi amigo Tito y todos los amigos, porque no es una medida que solo afecte el tráfico sobre la carrera novena al no permitir los giros a la izquierda, sino se convierte en una complicación al interior de los barrios, barrios como El Pensamiento, Provivienda, Cerresuelita, Bellizca, Barrio México. La implicación es bastante fuerte, entonces nosotros sentamos nuestra voz de protesta y le solicitamos al gobierno departamental se nos tenga en cuenta como Consejo Municipal para que de esta manera no se tomen decisiones arbitrarias y que de ninguna manera se afecte a la población general. Fonsa es el que ha venido colocando a los muertos sobre esta concesión, los accidentes, el tráfico, el smog, el detrimento de la calidad de vida, el daño de la calidad de vida y entonces lo que le solicitamos es que nosotros como Fonsanos exigimos se tengan en cuenta nuestras alternativas para que esto no siga sucediendo. Uno de ellos se nos permita nuevamente los giros a la izquierda y de esa manera mejoremos la movilidad de nuestro municipio hasta tanto no se planteen otras alternativas de fondo como un trazado nuevo para esta concesión. Es lo que venimos solicitando desde el Consejo Municipal, es nuestra postura y creo que es el concepto de todos nuestros otros compañeros. Gracias Cito por la invitación y a su programa Magazine 60 Minutos. Hoy con los 15 concejales en pleno estamos trabajando muy fuertemente para exigirle a la concesión lo que ellos nos deben entregar, que debe entregar la ciudadanía. Hoy no contamos con vías en las condiciones que requerimos, hoy no contamos con la iluminación, hoy no contamos con esas ciclorrutas y esas ciclovías que tanto necesita la comunidad Fonsana. Hoy muchas personas se desplazan en bicicleta, desde Casablanca hasta sus empresas y estamos entregándole a Cundinamarca de la Nación el mayor nivel de accidentes y la concesión no nos ha prestado atención a eso. Hoy queremos que ellos sí nos presten atención, por eso le estamos dando un rotundo mensaje, un rotundo mensaje que antes de pensar en ellos piensen en la comunidad. Adicional a eso, iniciamos a revisar un plan piloto que la administración municipal está iniciando o que inició a partir de ayer, pero lo que estamos viendo es que en lugar de beneficiar a la comunidad, pues estamos llevándole más problemáticas. Estamos trasladando el problema de la novena para la sexta, estamos trasladando el problema de la novena para la décima y eso no se trata, porque la concesión hoy no piensa en nuevas vías, porque la concesión no piensa en los parques empresariales en retornos, en rompoy, porque tenemos que la comunidad funzana pensar en ellos para que se beneficien y el desplazamiento sea más corto para que reciban más plata y se lucren ellos mismos. Eso no podemos hacerlo, por eso desde el consejo municipal con sus 15 concejales estamos dispuestos a seguir trabajando fuertemente para que la concesión haga lo que tiene que hacer.